para recibir a estas visitas aquí en nuestros estudios de nuestra mañana de Ventana Andina. Ya le queremos dar la bienvenida, se viene una rodada histórica, la primera de muchas seguramente, están para contarnos Alcides Viña, al Nene y Nehuen. Bienvenidos, ¿cómo andan? Muy bien, bueno, primero gracias por este espacio y efectivamente la primera rodada del Motoclub. Del Motoclub, claro, chicos, ¿cómo es que primero, porque algo hemos hablado en algún momento del Motoclub, pero vale siempre recordar cómo surge la historia, este grupo humano, quiénes son, no le ponemos carita por la radio tal vez, ahora en COP TV sí, pero como vecinos y vecinas de la comarca también nos gusta conocer las historias. Bueno, la verdad esto empezó hace un par de añitos, empezó en 2020 cuando mi amigo Joaquín era un fanático de las motos, el hijo Alcides, estaba fanatizado con el tema este de las pumas y la verdad es que quería restaurar una moto con su papá. Bueno, Joaquín fallece en abril del 2020, me voy a emocionar, disculpenme a los chicos, pero así es, y queda a medio camino su proyecto de encontrarse con una puma, él no sabía y había empezado a partir de su propia investigación, descubrió que había habido una moto que se había hecho en serie por primera vez por manos argentinas en la década del 50 y quería tener una y quería restaurar una y quería correr una carrera de regularidad en la que él fuese el piloto y yo fuese su mecánico, por supuesto él no era piloto y yo no soy mecánico, pero era un sueño, un proyecto de padre e hijo. Cuando Joaquín se va, yo hablo con los amigos, él tenía y tiene tres buenos amigos, Juni, Federico y Nehuel, que está acá con nosotros, y les propongo continuar con su proyecto, una forma de continuar con el amor que sentíamos por él y que sentimos por él, y de tenerlo presente. Así que bueno, al poco tiempo apareció una moto puma en Mendoza, que había estado tirada 20 años en un patio, que había pertenecido a un señor que le había comprado cero kilómetros, que también había fallecido hacía un tiempo, y su nieto la guardaba la moto como una reliquia, como un objeto, como un recuerdo de su abuelo. Pero bueno, la vida lo llevó por otro camino, él no manejaba moto ni sabía nada y necesitaba hacer algo con ese objeto y le daba mucha pena que no estuviese marchando, el abuelo lo había usado toda su vida. O sea, algo que había rodado, es verdad, mucho tiempo. Sí, sí, la había usado toda su vida, incluso tiene modificaciones hechas, y bueno, la abuela era muy meticulosa, así que había guardado hasta las facturas de las cosas que había comprado. Qué bar, original de ahí, de la época de 50. La compró en el 59, algo así. Claro, claro. Y la había patentado, cosas que en general no se hacían mucho con las motos en esa época, con lo cual, bueno, y había guardado todos esos documentos. Cuando yo me comunico con este muchacho, me pregunta para qué la quería la moto. Lloramos juntos. Él quería que restauraran la moto de su abuelo, y nosotros teníamos nuestro proyecto. Así que nos la mandó, la compramos, juntamos el dinero, la guardó hasta que pudimos juntar el dinero, la recibimos, la desarmamos con los chicos, la volvimos a armar, y la moto anduvo, con ayuda de Juan Gómez, un mecánico de Majín, con ayuda de Matías, con ayuda de Alberto, que nos dieron una mano, pero la armamos nosotros, la pintaron los chicos. Qué bueno. Así que ahí se aprendieron a hacer la mecánica. Vimos a pintar una motocluba, la primera vez teníamos un compresor, así que bueno, tiene sus particularidades, pero ya la vamos a mejorar. Las restauraciones tienen eso, uno le vuelve a meter mano una y otra vez, hasta que alcanza, digamos, la calidad de objeto que uno se imagina. Que uno quiere, claro. Y de paso va aprendiendo, que es uno de los objetivos del motoclub, que los chicos aprendan, un poco de mecánica, un poco de pintura, no queremos ser mecánicos, pero es indispensable. Así que el espacio del motoclub, es un espacio también para aprender, todos estamos aprendiendo un montón. Y bueno, y un día, si quieren les cuento cómo se inicia el motoclub, veíamos a charlar un poquito fuera del aire, volvíamos de casa, ya vivimos para el lado de la Ruta 40, hacia el norte, y teníamos ahí nuestro lugar de reunión, en medio de la pandemia, que era bien complicado, juntarnos con los chicos, pero bueno, lo íbamos resolviendo, y Juni pregunta, ¿qué hacen los viejos con las motos? Porque habíamos estado mirando videos y cosas, y los que arman motos viejas, y los que se dedican un poco a la restauración, en general son gente de más de 40, por decirlo de alguna manera, y son generosos. Sí, sí, sí. Y bueno, yo les digo, en realidad se juntan las agrupaciones, en clubes, en motoclubes, y alguien preguntó, ¿y por qué no armamos un motoclub? Ay, qué bueno, ahí salió el motoclub, buenísimo. Y bueno, y en esta continuidad ahora, armando un evento, un evento especial, ¿no? una rodada. Habíamos hecho, claro, habíamos hecho un par de juntadas callejeras, que es una cosa que se estila, se pone un punto de reunión, y la gente llega con sus motos, este, a ese lugar, y charlamos de motos, la verdad es que las veces que lo hicimos, los que pasan reconocen alguna de las motos, que ya hay algunas ciambretas, hay alguna chilera, hay otras motos, hay alguna Honda, y la gente se para emocionada, y nos cuentan historias, digamos, de cosas que le pasaron con motos similares. Sí, de hecho, sí, también se ha sumado bastante gente al motoclub, hemos estado en, en dos encuentros, tres encuentros, si mal no recuerdo, y ha llegado bastante gente que le ha interesado, y se ha querido unir también. Claro, se arma como una especie de, es una cofaradía, si se quiere, bueno, tiene esos particularidades, cada motoclub establece condiciones, que son arbitrarias, pero es un juego, a ver, motos desde tal año para atrás, o motos de fabricación nacional, o no. Una especie de reglamento, así. ¿Y ustedes tienen? En realidad, la verdad es que en este momento, queremos conocer a otros moteros, sabemos que hay más motos antiguas en la comarca, con la particularidad de que en el caso nuestro, y en el caso de hasta ahora, los que se han acercado, son motos de, no muy alta cilindrada, de 250 centímetros o menos, pero podrían ser cualquier moto. Unos mayores más. Y la verdad es que, nos gusta la idea, de que sean entusiastas de las motos antiguas, que sean capaces de contar historias, o de recibir el aporte de la gente, que nos para y nos dice, nos han parado en la calle con las motos, y dicen, mi abuelo tuvo una de esas, yo me quise comprar una toda la vida y nunca pude, y después la vida te lleva por otro lado, y ahora te reencontrás con este tipo de motos. Así que en realidad es una excusa para juntarnos, que siempre está bueno, es una excusa para recordar la historia que estas motos tienen, tanto la historia industrial, que todas las motos tienen, digamos, en el caso particular nuestro, y de la moto que eligió Joaquín, la primera moto fabricada en serie, exitosa en la Argentina, a partir del 52. En el caso de otras motos, también tienen su historia, de fábricas que se instalaron en el país, o que ensamblaron en el país, y todo eso está bueno volver a contarlo, que vuelva a pasar. Que esté vivo, ¿no? Sí. Y de paso también divertirnos, las motos son un objeto de divertimento, un signo de libertad, no es lo mismo ir a un auto, que ir en una moto manejando, tenemos un lugar hermoso para recorrer, y hay que aprovecharlo, y como les decía, hay jóvenes que participan, ya hay cuatro jóvenes o cinco, y algunos que entran y salen del grupo, que de a poco se van subiendo a las motos antiguas, y van redescubriendo una tecnología, redescubriendo las bondades, eran motos que estaban hechas para durar, para siempre. Y en el caso de la Puma, particular digo que es la moto que nos interesa a nosotros, pero no es excluyente, la moto viene con dos manuales, una con el despiece, y con todas las particularidades de la moto, y otra con todo lo que se te va a romper, y cómo lo tenés que arreglar. ¿En serio? No me digas, claro. Así salían de las concesionarias, porque la idea es que el usuario era el mecánico, y eran motos hechas para durar. Contra toda la tecnología obsoleta del siglo XXI. Contra toda esta idea de la obsolescencia, programada, de que vamos cambiando. Y la verdad es que son motos absolutamente funcionales, que podríamos usar, de hecho nosotros las usamos, casi todos los días, sobre todo es que se nos da por andar en moto, y yo de hecho, vivo lejos del pueblo, y suelo venir al pueblo, en alguna de las motos. Así que bueno, en realidad, también mostrar eso, a ver, uno tiene la idea de que lo viejo ya no sirve, no funciona, y estas motos con 60 años, y con muy poco mantenimiento, algunas, porque la verdad es que una de ellas, la usó toda su vida al dueño, nos la vendió, porque ya no la podía usar más, estaba viejito, y además quería ayudar a los hijos, que tenían una operación, en Córdoba, y nos la vendió, la recibimos, la limpiamos, hacía mucho que no se usaba, la pateamos y arrancó, y la estamos usando desde ese día. Solamente se le sacó el polvo. Sí, y esto, a veces con las motos modernas, no se puede hacer. Entonces, a ver, sin cargar las tintas, sin hablar de que todo tiempo pasado fue mejor, hubo cosas en el pasado, que además, nos unen con la historia argentina, con la historia industrial argentina, que está bueno que sea contada. Cuando mi hijo se enteró, no tenía idea, y se enteró que había una moto, que se hacía íntegramente en la Argentina, pieza por pieza, lo primero que preguntó fue, ¿cómo no se hacen las motos de la Argentina? Y yo le tuve que explicar, un poco lo poco que sabía de la industria, de cómo se ensamblan motos acá, desgraciadamente, y se fabrica bastante poco. Y no podía creer que una moto de 60, 70 años, puede ser absolutamente funcional, y además, tiene un consumo razonable, tiene una velocidad final razonable, o sea, es una moto que se podría usar. Para usar. Tal cual, tal cual. Así que bueno, nada. Hermoso. Chicos, para seguir acompañando el Motoclub, las actividades, antes de cerrar, hagamos la invitación ya para la primera rodada de la comarca, que es inminente, ya llega. Ahí va. Sí, es el 9 del 12, la primera vuelta que vamos a hacer por la comarca, es algo bastante importante, es la primera vez que vamos a salir todos, tanta distancia. Vamos a hacer desde... Desde la cervecería de Bolsón, que ahí es donde nos concentramos, vamos a salir por la ruta 40, después vamos a... Entra por el Camino Viejo. Ahí va, vamos a cruzar el paralelo, entramos por el Camino Viejo, hay una destilería, whiskería, una fábrica de whisky muy conocida, que nos va a recibir, y va a hacer una visita guiada para los moteros. Ay, qué bueno. Una de las cosas que queremos con el Motoclub es mostrar a gente que está trabajando, que está haciendo cosas, y en los lugares que nos toca compartir, que son hermosos, tanto para el turismo como para nosotros. De ahí, desde esa fábrica, vamos a seguir por el Camino Viejo hasta la Catarata del Hoyo, hasta la Catarata Corbata, y ahí nos espera la gente de turismo para hacer una visita guiada, para mostrar a los moteros, hay algunos que no son de acá, y otros somos de acá, pero nunca nos explicaron qué es eso, nos damos cuenta que es una caída de agua, pero seguramente tiene su historia, tiene sus usos para el pueblo, va a estar bueno que nos cuenten. Así que bueno, también hacer ese recorrido, y una excusa también para compartir con los muchachos del Motoclub, y de ahí nos vamos para el centro de la plaza, de la plaza del Hoyo, y de ahí a una cervecería que está sobre la ruta 40, la abadía del lago, que nos va a recibir, tienen una onda motera, y ellos son moteros, así que la idea es compartir un poquito, compartir el almuerzo tardío, justo nos toca el partido, así que estamos negociando ahí con los moteros, tenemos tiempo, salimos a las 10 de la mañana, así que quien quiera ver las motos en la salida, puede estar 9 y media, 10 en el bolsón, en la cervecería del bolsón, quien quiera verlas ya en la llegada, puede estar en el Hoyo, en la abadía del lago, y ahí la idea es hablar de las motos, es exponerlas, si nos da, los encuentros de motos se acostumbran a hacer, juegos o destrezas, por ejemplo, una es la carrera del más lento, se establece un límite de 25 o 50 metros, y el que tarda más tiempo en recorrerlo, y esto es pura habilidad y equilibrio, del motero, y hay otra, se ponen como, y mostramos como las motos, la idea es mostrar, como es la tecnología, que aunque sea vieja, sigue siendo funcional, y cuáles son las bondades, pero también las habilidades de los pilotos, y ahí nos sacamos chispas los pilotos, los noveles como nosotros, pero hay otros más experimentados, que seguramente se van a lucir, así que bueno, un poco esa es la idea, y en general, permítame que cuente esto, en general la gente acompaña, o en la salida, o en el espacio de llegada, acá como tenemos varias postas, podrían esperarnos en alguno de esos puntos, o simplemente las ve pasar, vamos a pasar por la puerta de la casa de mucha gente, claro, así que vos los mirás, como se hacen las carreras de autos viejos, que también a veces pasan por la comarca, con la particularidad que esto es de acá, muchas motos son de acá, y los moteros somos de acá, algunos, otros vienen de Buenos Aires, alguien viene de Bailoche, y de a poco vamos a ir armando, y por supuesto, quien tenga una moto vieja, quien tenga ganas de ver de qué va, de sumarse, de saludar, de consultarnos, pueden buscar nuestro Facebook, el Motoclub, así como sin la B, sin la B, es Motoclub, porque los chicos lo dicen así, cuando lo escribimos quedó así, si tratamos de encontrarle un nombre, y la verdad es lo más fácil que nos ocurrió, la originalidad al palo, por supuesto, pero, lo tiene, nos pueden buscar en Facebook, o en Instagram, que ahí tenemos, vamos subiendo de a poco, hoy día hay que estar en las redes, así que, está bueno para que nos contacten por ahí. Bárbaro, quedan ahí hechas entonces, las invitaciones digitales, y la presencial el viernes. Sí, los esperamos a todos, para que disfruten de estas motos viejas, con mucha historia. Gracias por haber venido. Muchas gracias, gracias, gracias Nehue, y la primera vuelta por la comarca, ahí queda hecha la invitación. 10 de la mañana con 24 minutos, vamos a seguir con Ventana Andina, no se pierdan, en un ratito igual recordamos también, esta invitación, esta entrevista queda en YouTube, para que la revisiten, la vuelvan a escuchar, y claro, el viernes puedan decir presente. Como, ¿Y A horizon? Ah, no, 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh